vean este tremendo pan es un pan que no contiene harinas y mucho menos carbohidratos así es que qué les parece si empezamos de una vez con su preparación más o menos lo que tengo aquí es medio kilo de linaza y lo primero que haremos es pasarlo a moler bueno en esta ocasión lo voy a pasar a licuar para hacerlo harina ya le agregué la linaza al vaso de la licuadora y lo que haremos ahora es pasarlo a licuar como ustedes pueden ver ya se está haciendo harina así es que continuamos como verán terminamos con todo y luego de tener la harina le vas a agregar una cuchara de polvo para hornear también le agregamos sal al gusto y luego lo revolvemos ahora le agregamos 6 huevos opcional le voy a agregar leche más o menos 150 mililitros si no quieres agregarle puedes reemplazarlo por agua y eso sería absolutamente todo si observas que te queda demasiado espeso le vas a agregar un poco más de agua luego de tener la mezcla así vamos a agregarle a este molde le damos pequeños golpes para que no quede nada de aire opcional estoy agregando semillas de sésamo y ahora sí lo tenemos que llevar al horno por unos 40 minutos a 180 grados celsius wow miren cómo salió el pan de linaza sinceramente creció bastante también quería decirles que ya lo dejé enfriar por lo menos unos 10 minutos porque si no no lo podría agarrar y como ya está frío vamos a desmoldar lo el momento de la verdad veamos qué tal quedó por dentro no 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 miren esto por lo visto se cocinó perfecto por lo visto salió esponjoso para hacer un pan que no contiene harina salió perfecto perfecto este pan de linaza lo puedes comer en cualquier momento del día y cuánto es la porción que te corresponde porque en eso tenemos que fijarnos siempre la porción que deberías de comer sería aproximadamente una rebanada máximo dos si en todo caso tienes hambre no puede ser que se esté preguntando él y ese pan lo puedo guardar para más días claro que si trata de guardarlo bien cubierto que no le entre nada de aire y sobre todo en la nevera más o menos se va a durar unos tres días como máximo no lo dejes más tiempo porque si no ahí va a empezar a agarrar olor por eso déjalo solo tres días y lo puede comer cualquier persona incluso las personas que tienen diabetes tipo 2 lo pueden comer mucho más y bueno de mi parte espero que les haya gustado mucho esta receta porque sé que hay muchísimas personas que no pueden empezar el día sin comer pan entonces ustedes saben que comer pan blanco todos los días no es bueno claro que lo comas de vez en cuando está bien pero todos los días no es bueno porque eso no te va a permitir perder grasa ni tampoco te va a permitir lograr tus objetivos por eso que para mí una muy buena opción de reemplazar el pan blanco es esta receta que es el pan de linaza y bueno si te gustó muchísimo el vídeo del día de hoy por favor no te olvides de compartir ahora si me despido y conmigo será como siempre hasta una nueva oportunidad le estoy poniendo jamón a esta rebanada y probemos qué tal está súper bueno tienen que probar la receta